hola chicas buenos días cómo están para las que me estaban preguntando cómo comprar en aliexpress o dónde compro las puntas de mi drill aquí les voy a mostrar aquí como ven tengo la aplicación de aliexpress entonces nos vamos a lo que es esta de lo de belleza y después a herramientas como aquí yo les puedo mostrar las puntas de drill tienen diferentes proveedores y diferentes tipos de puntas de drill ustedes pueden ver ahí el precio este pincel es el pincel azul que yo compré yo pensaba que era un número 4 y es un número 6 pero sale muy bueno se los recomiendo y aquí les muestro esta punta es la que apenas les mostré en un vídeo que subí y hay diferentes clases de puntas aquí ahí pueden encontrar desde las económicas que les estoy mostrando hasta otros que se las dan más caras pero miren aquí ustedes pueden ver este es al que yo le encargo las puntas yo aquí las compro tienen están baratos o sea a mí me gusta encargarlas aquí a pesar de que tarden dos semanas en llegar pero salen más económicas ahorita les baja bueno más adelante verán en ebay en cuanto están entonces para mí pues está bien yo me espero aquí les muestro también está la que yo tengo es la verde la que tiene abajo la cinta verde está la la ocupo para retirar el acrílico cuando es un refil o cuando se retira un set miren el katana también aquí está en casi tres dólares o sea si ustedes no tienen prisa por por tener ya algo pues pueden encargarlo aquí y esperar a que les lleguen aquí también les muestro estas son las puntas que unas de estas zonas que yo uso para la preparación de la uña en el área de cutícula entonces aquí ustedes pueden ver están baratas esas puntas espero que el vídeo el vídeo sea de ayuda para ustedes las que me estaban preguntando y para alguien más que les ayude el vídeo de cómo ir aliexpress esta punta es otra de mis favoritas me encanta para retirar acrílico y todo eso son muy buenas esas puntas de seguridad solo en ese en ese tipo en ese cono así me gusta las otras de seguridad no no me acomodo con ellas y también hasta ahorita aquí pueden ver las puntas de cerámica en color rosa también están ahí están muy bonitas se miran muy preciosas y no están tan caras tampoco este que les voy a mostrar aquí es el que yo compré para limpiar eso es más que nada para manicure para limpiar el área de de cutícula para retirar todo el perigio muerto y es muy suave para la piel eso no va a dañar la piel ni ni lastimarlas y aquí les muestro esta lámpara para las que me preguntaban de mi lámpara yo no la encargue aquí en aliexpress pero es esta misma yo la compré yo la misma lámpara sale muy buena a mí me gusta bastante y el precio solamente varía un dólar con ebay y me llegó en una semana en ebay o sea que esta es esa lámpara creo que ahorita ya salió una donde pueden meter las dos manos o sea muy prácticas esas lámparas miren estas son las puntas en color rosita que qué bonitas se ven bueno a mí que me encanta el rosas se miran muy tiernas pero igual yo ahorita ya no necesito puntas con las que tengo es más que suficiente y esta es una herramienta que nunca nunca debe faltar en su mesa de trabajo son muy buenas y aquí están muy económicas así que ustedes pueden encontrar en esta presentación y si no les gustan estos colores también hay en color plata o sea que esto es algo que nunca les debe de faltar que ahí están bien económicas y pues les voy a mostrar también en ebay cómo pueden comparar los precios porque va a haber uno que otro proveedor que los venda también por ebay y a lo mejor lo den el mismo precio y puede puede ser que les llegue más pronto pero lo que yo he checado es que regularmente se encuentran digamos un pincel al mismo precio que en aliexpress es casi el mismo tiempo que va a tardar en enviarles el pincel de dos semanas eso es lo que yo he checado ya si son si quieren que les lleguen una semana o tres días si son más caros eso es lo que yo he visto aquí nos vamos a la aplicación de ebay y ustedes van a ver cómo el precio de las puntas cambia y es que con lo que con lo que en aliexpress me compro dos puntas en ebay me compro una punta entonces imagínense y las puntas de cerámica pues también también se van desgastando con el tiempo miren aquí ven esta les llegaría rápido pero vale 12 dólares cada punta y aquí está otra también o sea esta es de una buena una marca marca reconocida y me imagino que debe salir muy buena pero realmente no hay mucha diferencia entre las puntas de aliexpress con las puntas de marcas así como la de pana y eso es casi lo mismo mire aquí encuentran ustedes este proveedor que las da casi el mismo precio que en aliexpress pero igual ahí dice que tarda el mismo tiempo en llegar o sea es lo mismo me entienden entonces si ustedes las quieren quieren que les llegue rápido pues van a tener que pagar un poquito más pero si son de las que tienen paciencia y no les surge pues encarguenlo en aliexpress y les llegará con les llegará de de 10 días hábiles les viene llegando y pues está bien está bien esperar no pasa nada que tengan un lindo día nos vemos hasta el próximo